¿Como van las operaciones ahí? ¿Como está el proceso? Yo sé que no sé. ¿No sabe? Es que tú estás laburando ahí, no sabes que estás laburando ahí. No sé. Órale. Aquí estamos. Aquí estamos. Una trabazón. Bueno, ya empiezan a mover la reposición. Ahí. Y por Mustang. Interesante. Solo falta que digan de que Nayib Bukele es el culpable de este tráfico que está afectando la economía de Santa Ana, señores. No hay community ciudadano que no lo goinados, yo soy Daya Val. SeHome. Todo está sentir. En 세o de estiradas, escuchamos mí Bueno. Sí te llevamos Perfecto. ¿Qué tal? Que tal? Sí, ahora tengo aquí. Tengo là un córrepo. ¿Qué tal? ¡Decirle que piste más! ¡Decirle que piste más allá! Bueno, pues este es el gran trabajo que están haciendo las reuniones, por favor. Además, personas llegan tarde a sus trabajos. Tiene razón, ¿verdad? ¡Decirle que piste más!